Hay que bajarle el balón, por favor. Hay que bajarle el balón. Hay que bajarle el balón. Voy a dar a conocer quienes participan por parte del Secretario de Comunicaciones y Transportes. La licenciada Magdalena Caso Hernández, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos. El ingeniero Carlos Arroyo Chávez, presidente general de Carreteras Federales. El arquitecto Raúl Carmona Sempeda, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones. Y su servidor, Elpidio Maldés Torres, director del Centro de Coahuila. Descripción de los trabajos que se fallan el día de hoy. Seguimiento y control para la modernización y ampliación mediante la construcción de terracerías, drenaje y subdrenaje. Pavimentos y señalamiento de la carretera Zacatecas-Santillo del kilómetro 333 más 3 ceros al kilómetro 334 más 700. Incluyendo la construcción de dos puentes peatonales en los kilómetros 333 más 840 y kilómetros 342 más 250. Esto en el estado de Coahuila. El adjudicatario del contrato correspondiente a la licitación es la empresa Control de Obra, Topografía y Asesoría S.A.D.C.B. Con un monto total en su proposición de 688.957 pesos con 66 centavos. Incluyendo el impuesto por valor agregado. Le voy a solicitar a la licenciada Magdalena Jasso de lectura al acta correspondiente a este parque. Acta de falla que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas correspondiente a la licitación por indicación a cuando menos tres personas. Número 1.2.io-0090-00976-62-2019 Relativa a seguimiento y control para la monetización y aplicación de la construcción de terracerías, frenajes y frenajes, movimientos y señalamiento de la carretera Zarateca-Santillo de kilómetro 333-30 al kilómetro 334-700 y la construcción de dos puentes peatronales en los kilómetros 333-840 y kilómetro 342-150 en el estado de Coahuila. En la ciudad de Coahuila siendo las 10 horas del día 10 de julio de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los visitantes que participaron en el acto celebrado día 12 de julio 2019, según el acta de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas de esta licitación, a su notificación de fallo en el acto de oficio número 774-2019, de fecha 8 de julio de 2019, para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro del Centro de Coahuila, ubicada en carretera central México-Puebla Negra, sin número que el reservor, kilómetro 255-680, del departamento de 599 de Coahuila, las personas físicas, rurales y saludables públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas, figuran al final de la presente edad. Preside el acto el señor Ingeniero Fidencio Uribe de Coahuila, director general del Centro de S.C. Coahuila, actúa el renombre y representación de la Secretaría de Administraciones y Transportes en el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. En este acto se hace contar el libro inicio con la lectura del fallo correspondiente a la preparatoria a la licitación anteriormente requerida. Entregamos el final copia de la presente acta del fallo a los visitantes que asistieron a este acto y que acusan de círculo con su firma. A los demás asistentes se hacen creer a sólo de copia de la mano. Conforme a lo anteriormente referido, el adjudicatario del contrato correspondiente a la licitación por la educación a cuando menos tres personas es de empresa, control de obra, fotografía, necesidad, S.C.B., con un monto total de superposición de 688.957 pesos y 66 centavos, incluyendo el IVA. Con un plazo de ejecución de los trabajos de 153 días naturales, los cuales se indican el 15 de julio de 2019. La presente acta, subdefecto para la empresa, control de obra, fotografía, asesoría, S.C.B., de la licitación en forma, y por ello se compromete y obliga a presentar un acuse de recepción con el que compruebe que realiza la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales anterrizadas, así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 13 horas del día 12 de julio de 2019 en las oficinas del Departamento de Contratos de Estudaciones, ubicadas en carretera México-Piedra Negra, sin número, kilómetro 55,680, en Paseo de Sol, en Santipio, Puerto Rico, en donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciban la publicación de este fallo, pero invariablemente antes de afirmar el contrato. Conforme lo dispuesto en la base 16ª de la convocatoria a la licitación-comunicación a cuando menos 3 personas se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los visitantes que lo soliciten una vez más cumplidos 60 días naturales contados a cualquier fecha de este fallo. Para apostar si al fin de resulta de sus efectos legales correspondientes, a continuación firman en el presente documento las personas que intervinieron en este acto de la publicación. Se informa a los visitantes que de la presente acta se enviará copia a la dimensión general normativa correspondiente para su conocimiento. Firma con parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el ingeniero Finencio Impidio Valles Torres y el autor general de la licitación-comunicación. La jefa de la Unión de Asuntos Jurídicos y licitación a María María José Hernández el presidente general de Caracteras Federales el ingeniero Carlos Carmola de Luchávez el jefe del departamento de contactos y destinaciones arquitecto Raúl Carmona Cetera por parte de las empresas participantes Servicios de Construcción e Ingeniería Mexicana S.A.S.D. Ingeniero Jorge Armando Mercado Silva control de obra, topografía, asesoría, S.A.S.D. Ingeniero Gideon Zapata López Y a continuación pasamos a la fila de hoy. Enceí a continuación pasamos a la fila de la treta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.